Sin miedo en la lengua Pared Pérez, quien ha manifestado públicamente sus aspiraciones lo propio ocurre con el actual Ministro de Educación Andrés Navarro, el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo también ha manifestado sus aspiraciones el Ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Barret y lo han hecho el Ministro de Medio Ambiente también, Domínguez Brito y usted puede hablar de Juan Temito Clementaz quien fue Ministro de Interior y Policía y ocupó otras posiciones en el gobierno lo propio puede hablar de Radamés Segura actualmente Manuel Crespo la dama con mayor influencia política en nuestro país y en nuestro partido Margarita Cedeño de Fernando Música Música